¡Avarte! ¡Ahora te acuerdas de tu hijo! Pero Helen, yo te amo. Sabes que siempre te he querido. ¡Suéltame Rick! ¡No me toques! Yo le quiero que te aprezcas de tu vida para siempre. Helen, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡No Helen, no! ¡No lo hagas! Cuando seas niño, beberás casera.